canciones que suenan en todos lados como sin pijama de becky g y ya no tiene novio de sebastián yatra surgieron de la mente de camilo quien al componer se libera de todas las ataduras hay lugares dentro tuyo que no eres capaz de tocar con tu propia cara por ejemplo si a ti te dijeran mira tienes la oportunidad de hablar con esa persona pero espero con una máscara y va a pensar que tú eres otra persona y no que eres tú mismo que le dirías se te ocurren otras cosas no dice por fin le podría decir que me cae muy mal o que o que me encanta lo que le quiero hacer tal cosa lo que te digo uno no lo diría porque uno es lo mismo al escribir canciones para otros camilo se considera hasta un personaje ahora también puedes jugar a ser actor hay un montón de cosas que yo he dicho de boca de otro que nunca diría ni quiero decir pero esa persona así y tengo que jugar a ser esa otra persona entonces como que llegan y dicen bueno camilo en esta hora tú eres una asesino a ver dime algo te quiero matar yo no quiero matar nadie pero si estoy jugando a ser un asesino es divertido también al final siempre es el instinto lo que le dicta si la canción es para él o no la mayoría de las veces me siento a escribir y después miro a ver si es para mí o no es para mí porque yo dejo que la creatividad fluya de una manera tal y si me está lanzando por lugares que no se parecen a mí yo lo sé no se tuviste que uno siempre dice bueno uno nunca sabe no pero uno siempre sabe con la creación uno siempre sabe esta vaina se parece a mí estoy en paz con esto tengo unas ganas terribles de salir a cantar esto ahora quiere que la gente conozca aquellos temas que van con su propia voz